Hola buenas Juones que tal estamos bienvenidos al canal creo que es el décimo vídeo de este run que dejé a medias hace un año y como ahora os quiero subir todos los tres Dark Souls más Elden Ring porque ya tengo todas las guías me ha costado conseguirlas pero las tengo todas y los quiero jugar completos no va a ser una guía de cómo jugarlos pero sí cómo jugar el juego en un primer run y conseguir todo lo que se puede conseguir así que digo joder tenía esto a medio acabar a ver si lo acabamos que he hecho hoy he abierto los tres DLCs no los voy a hacer los tres DLCs hay que hacerlos al final y no me ha acabado el juego pero tengo hecho haber abierto este que primer DLC Shulva la ciudad santuario el segundo que es la torre de bruma y el tercero que es Elion Lois congelado y os quería enseñar una cosa que quiero hacer creo que se puede hacer y es ir aquí al segundo DLC porque sé porque lo utilicé yo sé los DLCs los he hecho una vez solo una o dos no estoy seguro porque claro me pasa el juego como hice un tengo un NG ah no esto es para ponerlas vale esto no me lo voy a poder cargar pensé que podía venir a coger hay un anillo aquí que no lo puedo coger por lo que veo me va a matar por lo mejor puedo ir en speedrun se que hay un anillo en algún lado esto se puede donde está tío no lo veo va no lo puedo conseguir hay un anillo de de más 5 de destreza y me hubiera gustado mucho cogerlo porque si me ahorro subir porque quiero subir hasta 50 la inteligencia no sé cuántas almas tenía pero vamos esto es que creo que hay que poner no hay que poner nada vámonos 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 o es abajo es que no sé dónde coño está sé que estaba muy al principio vamos a ver vale aquí pues a tomar por culo ya lo tengo es lo que quería sabía que estaba muy al principio no me acordaba exactamente dónde aquí ya os digo habéis visto el poco daño que lo hemos hecho esto hay que venir al final del juego vamos a Mayula tengo flechas de veneno que compré y ya os digo me he dedicado a buscar las tres llaves y ahora pensar que el personaje tengo vitalidad 25 aguante 18 aprendizaje 30 y lo tengo que subir ahora son cuatro ranuras para conseguir más destreza 25 actuaría 20 que no lo voy a tocar inteligencia 46 pero necesito llegar a 50 para utilizar un bastón pero lo que voy a hacer es equipo tengo voy a quitarme el de cloranti y voy a ponerme este de destreza de coño está aumenta la destreza y ahora veis ya tengo destreza 30 fuerza me gustaría subirla mira fuego tengo una bonificación de 132 yo no sé si la mano la puedo subir tengo una mano de piro es que claro no sé exactamente la oscura creo que no pero la otra la podría no sé si los magos pueden a ver esto creo que tengo a mira esta no la tengo esta la tengo así lo compramos todo y reforzar vale vamos a reforzar la todo lo todo lo que pueda esto y luego y ahora seguimos eh no sé cuánto da esto uff vale a ver más 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 necesito más ya lo voy a reforzar todo lo que a lo mejor no me sirve para una mierda eh esto tenerlo claro pero bueno vamos a utilizar tres que no quiero ir mucho ahora voy a una zona ojo pues voy a una zona bastante puta vale y 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 vale si no estuviera grabando ahora cojo voy a alguna zona farmeo y y y y ya está pero bueno vale pues ya está le he subido lo máximo que puedo y quiero probar el daño que hago eh vale perfecto masivo pues ya nos vamos nos vamos a hacer la zona y voy a llevar una por si acaso de esto no sé cuántas tengo comprar objeto y tengo dos mil setecientos tengo vamos a coger todo luego hay que venir a a ver no tengo muchas ranuras así que esta no no y vamos a ponernos veis algunas estas me dejan vale y aquí me pongo esta 212 de fuego vale sigo rodando bien vale pues ahora nos quedaba hicimos santuario de amana y fuimos hasta la cripta no sé si aquí veis que hay alguna hoguera que no bueno si es la de esperar tengo una semilla de a ver me queda una ah no 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 mirar ya sé que voy a hacer que se me olvidó pero me queda una vale vamos a hacer otra cosa vamos a viajar porque ya encontrado ya sé el tío que nos libera bosques sombríos aquí pase he pasado 28 veces por delante del tío que nos que nos da la llave para el que nos da armas de buses vale vale y vamos a probar que daño hacemos con esto a ver wow esto es una mierda no sé que hay que mirar bueno tampoco es tan mierda por lo que veo aquí probando vale de aquella manera supongo que habrá enemigos que el fuego les haga más daño que a otros vale esto esto vale y al tío que hay que despetrificar es ese vale vale este es el que me dará la puñetera llave a ver que daño le hago con esto bueno veis llave colmillo esto es lo que yo necesitaba tío muy bien pues he hecho esto ahora hay que bajar donde ya bajamos lo que pasa que bajé como se tiene que bajar la primera vez matando a los tíos desde arriba con con el arco y ahora voy a caer directamente como a ver esto era ahí ya está abierto como un campeón y el problema que hay porque es que no quiero volver a matar a todos estos y el problema que hay son estos vale este está muerto vale vale pues ya nos hemos cepillado pensé que sería más difícil eh vale 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 y aquí está este tío que por fin lo que me costó rama ah mira me ha dado una rama perfecto porque necesito creo que otra vale vale ahora me dice que lo visite en su hogar que ya está todo abierto ya sé dónde es vamos a ir para allá vale ojo aquí vale y ahora vamos a la otra joder este no le mató ah ya estaba vivo tío vamos a ver me pega el cabrón este no pega mucho eh pensé que no sé por qué hago ah porque no hago ya os digo tampoco sé si estoy construyendo el build de momento me lleva vale que ya es algo pero me lleva de aquella manera vale ahora que ir a esta aquí y ahora hay que ir aquí y aquí hay problemas que está lleno de puñeteras arañas y no sé voy a salir disparado porque no quiero que me ataquen yo creo que este es aquí vale ahora está aquí ya osea que van a venir 30 y la madre joder joder me cago en su padre me cago en su padre puto mago vale está el tío ahí tocándome los huevos no voy a gastar las de veneno estos se los mato de acordados desde arriba pero bueno vale y ahora creo que este vale aquí nos da a ver comprar objeto que tiene esto las flechas de fuego voy a comprarle porque eso sí que necesito flecha del alma dirigida este no lo tengo este me gustaría vale y comerciar depende con lo que le des te da armas de voces pero veis al colmillo de araña aún puedo esto no sé qué es esto es un perforación de escudo esto no puede no está mal vale pero bueno esto solo escala en ese de este este no este sí porque puedo subir dos de fuerza vale y ahora aquí me puede reforzar ahora tengo titanitas veis este le he puesto a encantado pero no me gusta tío como pero esto sí porque mirad todo lo que tengo este lo podría subir arma de voces igual que esta que también la compré y se la compré a un tío bueno no esto vamos a a comprarle todo esto vale no no vale vale viajar y ahora lo que me queda es el otro día hicimos todo esto y nos quedamos en la cripta pero os he dicho que tengo una una rama más la había gastado y vamos a hacer la parte que no abrí supongo que tendré que volver para atrás creo que es la hoguera más cerca que hay coger esto y así abrimos una hoguera y con estos flecos empezaremos a hacer la esa parte que es una parte muy dura es una parte muy dura con un joder si se que tardamos tanto no lo no la cheque no me jodas pensé que este tío solo salió una vez le puedo hacer el oh a ver muy bien tengo que hacer el parry si no no me lo cargo eh en este tengo que hacérselo en el de bueno la hoguera está aquí al lado no me preocupa pero me está haciendo este cada vez a ver este es que vale vamos para allá estaban los vale aquí veis que hay borde aquí hay que tener mucho cuidadito vamos a cargarnos primero joder hay dos vale el objetivo tarda mucho me parece que en la versión de pc va mejor el objetivo también os lo digo eh vale esto lo abrí y lo que me quedaba era esto para hacer esta zona esta zona creo que no tiene aparte creo que tiene la katana esta la matahombra es que os dije no sé pero aparte de eso déjame pasar vale nos sentamos nos levantamos y vamos a ver creo que hay unos pirománticos muy duros aquí así que a lo mejor esto de probar la llama esta piromántica no sirve para una mierda vale vale pues nada es para coger los objetos que hay aquí eh no es por es a ver uo vamos a hacer una cosa vamos a gastar esto con estos y así porque porque el estoque la mierda que tiene es que no puedes hacer el golpe de arriba abajo vale vamos a hacer la táctica vale ahora hemos metido veneno ojo que no me ha cogido veis no me cojo objetivo hasta que no estás mogollón de cerca tío vale muere que ya es lo que os decía no que para para lo que son están muy chetaos creo que esto te quita el hueco el lástima no pasa nada pues no pasa nada no sé cómo se hace creo tampoco sé si es así vale estoy disponen el de esto tan no veis no con con el escalón este ahí a ver si el tío va no va no o hijo puta se ha ido mira la que me está metiendo qué cabrón qué cabrón qué cabrón me ha cortado él no cúrate lo sabía, pero oh, y encima me mete es lo que os decía del puto no puedo joder, me he tirado todas las piromancias habidas y por haber por lo que me haga a mi costado vale el problema es ese que no sé por qué cuesta mucho cogerle el puñetero objetivo si no, ya veis lo hubiera metido a distancia pues aquí todos son así pero me parece que hay algún objeto alguna cosa interesante mirad pues para chetar un poco más la la mano joder no vale 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 nada esta pero que si me puedo tirar esto veis sin esquivarlo ahí tu casa el cofre este creo que es mata hombres mata hombres mata hombres o sea que no creo que la pueda llevar katanas tengo un huevo y me gustan pues a lo mejor sí o sea que hace veneno veis solo tengo que subir no sé cuánto tengo de no, dos hemos dicho que era diez a lo mejor puedo parece que aquí me caigo no, no por aquí no y creo que aquí ya está veis aquí ya hay límite no se verá muy bien pero vale pues todo esto para coger eso vale no quiero gastar un hueso de regreso que no tengo muchos vamos a patear hasta la vuelta ya os digo porque quiero subir 50 para utilizar este bastón que ya lo tengo subido a más 5 el bastón de lagarto creo que es no, este el bastón de la sabiduría 270 110 lo del hechizo 135 no sé me parecía más potente no sé si es porque está a más 5 que lo tengo que acabar de subir más pero es un bastón que necesitas 50 de inteligencia para llevarlo y es lo que vamos quiero llevar para 50 hay cositas habéis visto que he comprado alguna alguna arma de boss que no pude llevarla al tío este que está en el torreón no en el torreón de hierro no en la fortaleza aquí vamos a verlo porque si le puedo comprar alguna cosa más no tiene hoguera propia tiene hoguera propia a esta de aquí esta al que le compré el anillo que me da más 5 de inteligencia también vale vamos a a limpiar esto porque no quiero que me exploten este tío vale entonces comerciar este no sé si ya se lo he pillado no claro si no vamos a pillárselo y luego claro todo esto veis esto no esto es tarea de cojones claro pero el látigo vamos a pillarle si alguna cosa puedo intentar llevar es esto no sé cuántas cosas le hemos comprado ya vale a ver ahí esto es lo que quería porque mirar porque mirar mirar vale si acaba de hablar vale tengo inteligencia 46 me pongo esto inteligencia 48 la demás creo que lo demás no hace no hace nada donde estaba era túnica en el no esto vamos a ponérnosla pero sigo estando a 48 y la otra sí que es verdad que es una es una mierda pero me da velocidad de hechizo lanzamiento de velocidad de hechizo que es esta lanzamiento de hechizo así que me la voy a poner y ya estoy a 48 de inteligencia y ahora sí después de haber hecho todo esto que me ha llevado 29 minutos vamos a avanzar un poco más aquí esto hay mierda esto es lo que quiero fuera tengo 4 tengo que tengo esta espadón del arma arma mágica vamos a ponernos esto lo probé y es una mierda esto no sé esto también el vórtice se da vueltas y es otra mierda vamos a probar esta y vamos a probar esta que tiene 15 usos vale y me voy a quitar la mano esta que oh y quiero bueno iré hueco aquí no se puede abrir luz creo vale vale que venga uno uno tenía que haberme chetado la arma me ha chetado la arma tenía que haberme chetado el arma vale vale porque si no no me lo cargo de un viaje me lo cargo de dos estos a principio en mi primera partida que no no dominaba muy bien los parries cargarte a estos es un dolor de cabeza a los tíos estos es un puñetero dolor de cabeza buah estos me voy a cagar vivo ah vale es este que da la vuelta vale no podemos si encendemos luz los tíos de aquí se cabrean con los que vamos a hablar a ver si esto bueno más o menos y esta vale 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 si le metemos cuando abre los escudos perfecto buah tío ya me acuerdo de esto uno dos tres cuatro una más cinco uh más rozado vale vamos a dejar que se envenene y luego a la otra creo que hay más por ahí vale llega dos al palo cuantas tengo bueno tenía que haber pillado más le tiro una de las otras que vaya más rápido vale lo estoy mirando porque no sé si hay otra escondida ahí detrás creo ahí detrás de esa columna vamos tu padre veis que no coge objetivo con con la mierda del estoque es súper bueno pero no la veo ahí detrás pero qué pasa si no tienes objetivo como no tiene el golpe de izquierda derecha aparte os digo mirad estaba dándole hasta que el tío no ha estado aquí no me ha fijado no me ha fijado a poner ninguno más no me ha fijado objetivo y de esta zona me acuerdo porque fue un dolor de cabeza ahí ves este no es el que me da este es mago oscuro si no todos estos te atacan no sé si la puedo encender fuera de aquí esto para qué sirve vale este tengo una tengo una y esto no me hace falta esta piromancia calor esto es para qué sirve vale esto cura bueno vamos a comprarla al fin y al cabo así vamos gastando pero vamos comprando vale aquí no sé voy a hacer una prueba puede ser que la cague ya definitivamente creo que fuera no pasa nada creo no tío quién es este madre que lo parió vamos a ver un sitio que no haya escaleras vale me queda metido no Poco daño, tío Cúrate Vale Es que no me da ni para ¿Veis el objetivo? En este juego era un rollo porque me marcaba Otra Me marca, a veces se va Vale Esto es el atajo, hay que abrir eso de ahí Y ahora Creo recordar Esto hay que romperlo todo, creo que la La hoguera está aquí a la izquierda Me parece, ahí Pues nada, tocamos aquí Oh, qué bien Vale, empezamos desde aquí Creo que hay que coger Y No, esto no hay que tocarlo Creo que todo lo contrario Lo que hay que hacer es Joder, hay que cargarse esto Para que no Vale, ya está No pasa nada Bueno, pasa que me han matado Pero ahí hay que hacerlo Creo que hay que buscar todo esto Y meterle caña Esto es lo que vamos a hacer Antes de acabar Vale No voy a encender antorcha de momento Porque no me hace falta Arma mágica Sí Vale Vale La campana Creo que si la tocamos Salen los bongers estos Y nos joden Hay una ahí a la izquierda Puede ser No sé de cómo están las Veis que No lo he puesto como Muy bien Y sale el tío por detrás Perfecto Cúrate Ah, vale No era Pensé que me seguían Oson Vale Me parece que la otra Está por aquí Vale Nada de tocar campanas Oso padre Ahí Vale Vale No Bueno, no pasa nada Veis, es que el estoque, como no tiene el slash, este de izquierda a derecha Y me estoy dando cuenta A ver, yo siempre os he dicho, este juego es una pasada Pero claro, es un juego con A ver, vamos a hacer una cosa No con fallos, pero no es perfecto Igual que el remastered fue una bomba, pero no lo era Igual que muchas cosas, ¿no? Igual que el 3 también tiene cosas que dice Y joder, me estoy dando cuenta Estoy jugando la versión de la Series X Y me estoy dando cuenta de que el objetivo No tenía la... Porque yo en las otras partidas, en otro, lo he jugado en... En PC Y os digo, me da como la sensación Vale Me he equivocado de... Incluso tengo el... La mierda esa que no me gusta Del auto... ¿Cómo se llama esto? Bueno, que te marca automáticamente a los... No No, no, hay una escalera aquí que no quería coger Vale Uno ya ha tocado la campana Pero vamos a subir aquí No sé si puedo atajar o... Asco, la titanita y la centriante Vale, dejarme que vea No soy un pijo Yo... Vosotros veis una mierda Pero es que yo veo ¿Dónde coño está la...? Aquí Vale ¡Hala! ¡No! Me he quedado atascado, tío Esto es un infierno Esto ya no es lo que he limpiado, ¿no? Vale Me cago en tu... ¡Padre! ¡No! 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 Fordiéndome Vale Claro, cuando tocan las campanas Sale todo pitote, ¿sabéis, no? Vale No sé que un coño está tocando la campana Pero como lo pille Vale Esto es otra campana Aquí ya no hay más ¿En esta zona? Ahora hay que entrar a la otra Ahí me han zorrado Con tu padre Vale, esta zona está limpia Aquí creo que solo había una Ahí No Dejarme que baje Vale, no hay nada Ah, no, un objeto Ah, y hay otra Vale, dejarme que haga una cosa Arma mágica Tengo que hacerlo rápido Porque si no Es que me da igual Llevarme las hostias Anillo vigorizante Más dos Esto Hay que mirarlo Hostia, otro más A ver No recuerdo si aquí Vale, encima viene Es que me da igual Porque No me da igual Si está este Cúrate No me quería acercar A las paredes Porque está este Pero me parece A ver si hay que ir No Vale, no Ah, sabía que había Alguna cosa de estas Vale La abelina Este Esto Que coño es A ver A ver si sube Algo con magia Mira, tengo La hacha Media luna Matada Ah, bueno Si ahora tenía Esto que he cogido ¿Dónde coño está? Era un arma, ¿no? Bueno, ya la buscaré Tío A ver si Era un bastón O no Ah, era una cosa Ah, esto Vale, la que dispara Tres No hay Por aquí no hay, ¿no? Es que no me acuerdo Vale Vale, y esto Los puedo atraer Hasta aquí Es que quiero que vengan Vale A un sitio Donde no Estén esos Vale Vale, cojo Que me la pongo Vale 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 Si los puedo meter Eh No suena muy bien Pero por detrás Vale 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 Igualmente Tampoco se mueven Estos tíos De aquí Si Eh Desaparecen De alguna manera Vale Esto me da a mí Esto me da a mí Que no No es trigo Esto no No es lo que parece Vamos a ponernos Otra No es lo que es No es lo que es Hostia puta A ver Con esto Esto atrae a los enemigos Esto atrae a los enemigos Estoy haciendo sin luz Porque no sé si tengo que hacer Todo sin luz Puedo poner Sin que se cabreen O alguna cosa de estos Eso es de ahí Porque tampoco quiero Bueno pues Sabéis que No Cúrate Vale Vale no Mirad Que hijos de puta Me he metido En el que no era Ahora tengo una duda Eh Tengo que dar Toda la puñetera vuelta Sí Me parece que sí Oh Qué asco Tío Porque creo Joder Aquí atascado Uy Esa de ahí Estarán los dos Tíos esos O efectivo Vamos a ver Como Con la que he liado Ahí A ver Como cojones Los cargo Ahora Ahora Los den por el culo Vale He caído por aquí Me he ido por el otro lado ¿No? Vale Vamos a hacerlo así Me la había cargado ¿No? Como su madre No Tío Es que tengo muy poca vida Tengo muy poca vida Tampoco Y también tengo poca estamina Necesito Chutarme uno de estos Ya A ver si consigo Abrir el de esto Y lo dejamos aquí Vale A ver Esto es Pero también os diré una cosa El dos Tiene zonas Muy chulas Así que es verdad Que a la gente No le gustó El tema de Bueno Como están Interligadas Las zonas Pero claro Sabéis que pasa Que en el En el En el Era espectacular Antes he pasado De cojones Y ahora Casi que también Vale Vale No pueden pasar por ahí Vale Hacemos esto Hacemos Esto Voy a chetar Todo lo que No Esto No No Tengo nada más No Vale Va Vale Este al menos Ya me la he cargado ¿No? Como su madre Deja de tocar la puta Campana No Vale Vienen todos Así No Pensé que me daría Tiempo De Vale Bueno Vamos a hacer lo mismo Pero aquí ya no entro Bueno Hostia Es que no sé Si tengo que matar Este tío Coño Coño Bueno No Por aquí Vale Vale Mirar La mierda Y estoy tocando Mirar Esta zona Lo que tienes Es esta La mierda Vale Y ahora a ver Como coño Paso Por aquí Por aquí En medio Por aquí Al lado Dejarme Uh Que me caigo Tío Vale Vale Setamos arma Jodas Que hay otro Tío No Es el puto objetivo Se han despertado No me voy ni a curar Ahora sí Vale Se me cargo esta Es que salen Bueno Me da igual Bueno Me da igual Porque creo que ya me he cargado Me he cargado la de adelante Me he cargado la de atrás Así es como hay que hacerlo Cuando los tengan todos cargadas Pues Pero tengo ya poca vida Vale A ver si consigo Y en una de estas También Soy un poco Muy bien En En una de esas Joder Por el medio Está la La hoguera O el atajo Hacia la hoguera Hacia la primera hoguera Esa donde Bueno Esta donde estamos saliendo ahora Vale Y estaría bien A ver Vamos a Hay que tirar Por la izquierda Vale Ahora mancharrado Oh Hijos de puta Ahora me han cerrado aquí De izquierda Oh Oh Bueno Vamos a prueba La última Me tengo que ir ya Cinco minutos Cronometrados A ver si consigo llegar A la hoguera Bueno Hemos hecho mucho Pero bueno Hemos Cogido La capucha La capucha Esta El anillo De más Cinco De Dejemos O sea que Estaría bien A lo mejor Que No fuera tan hueco Porque A lo mejor Ole A lo mejor El tema Es meterles Y irme para atrás Y no sé si Bueno es que antes He pasado bien Así que no sé Muy bien Vale Vale No Hay pasado Sí Ojo que estos no me den Vale Vale Ya estamos Vale Creo que tenemos Que tirar ahora A la izquierda A la izquierda Va Me falta esta ¿Veis? Vale Vale Ahora creo que No salen tantos Pero no me quiero Arriesgar ¿Dónde vas? Vale Falta este Vale Ven aquí Ven Vale Ya me la pela ¿No? Ya creo que está todo No van a tocar la campana Pero creo que ahora No hay nadie Que Que salga ¿No? A veremos Vamos a A revisar Eh Me he metido En todos los agujeros En este Hay una campana Y me he metido Luego En otro Había una losa Y la he La he destruido Vale Y en este Creo que debe estar Ah no Este es otro Toma la campana Y en este Creo que está El camino a la hoguera Ya lo dejamos Aquí A ver No Esto es el camino Al boss Y esto Nos abre Y creo que Hay una manera Es que aquí no lo veo Podernos tirar ¿Veis? Eso es el boss Hijo puta Y es complicado Más con este nivel Que tenemos Uy Que susto Y ¿Veis? Se puede tirar Aquí abajo Creo que podemos bajar Y aquí Hacemos así Y Como ya no salen Los pájaros esos Pues Mucho mejor Así que están esos Hay toque de la campana Esto no los hemos matado Antes Y me han tocado Un poco los huevos Sobre todo Pero bueno Ya está Bueno chicos Lo dejamos aquí No sé si el próximo día Ya iré el boss Porque después de abrir el boss Luego lo que podemos hacer El próximo día Es lo de los gigantes Porque ya Hay un boss Que es el que vigila A Vendrick Vendrick es el boss Así que mataremos al boss Que está antes de Vendrick Haremos lo de los gigantes Que hace que Vendrick Sea más débil Haremos Vendrick Pero antes Creo que hay que hacer También el boss Previo a los bosses finales Que también creo que lo haremos Y así se acabará el juego Lo dicho Espero que os esté gustando Así que os habéis Suscribiros Dar a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós